Música Se presenta la comparsa infantil anfitriona Zumbaé Fuerte el aplauso para recibir a los más chicos Zumbaé con comparsa infantil Representando al club atlético central Tizani Javier Y ahí haciendo su arranque, su paso La comparsa Zumbaés Unión El aplauso, las palmas El acompañamiento del público Así están los más pequeños El club atlético central de San Javier La institución anfitriona de los carnavales 2017 Señoras y señores, aquí está Zumbaés Unión Vamos las palmas Quiero ver a la gente De toda la tribuna La gente en la ciudad Para los más chiquitos Que tuvieron la difícil tarea De abrir esta primer noche carnavalera Aquí en el primer paraíso de los tiros La comparsa anfitriona De San Javier Y tú es Zumbaés Junior Como decíamos El continente perdido de la Atlántida Platón escribió Sobre la naturaleza La creación del mundo En ello se destacó La belleza del atlántico Que es representada Por Guille Hermila Puente Alma Escandróquio Y Katia Escandróquio Embajadoras En ese inmenso océano Podemos observar Belleza de la naturaleza Que hace 755 años Antes de Cristo Se podía apreciar Fuerte el aplauso Zumbaés infantil ¡Levantame! 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 Y esas palmas bien fuertes Que se escuchen Para los más chiquitos Para Zumbaés Junior Así se presentan Así abren Estos carnavales Edición 2017 Esto es lo que hacemos Esto es lo que trañábamos Esto es lo que queríamos Porque andamos en el carnaval Así se presenta Zumbaés Junior Cuando comienzo Dar inicio A los carnavales San Javierinos Y allí está La punta, la cabecera Circulando prácticamente Por la mitad Y avanzando Este corsódromo Del anfiteatro Del bulevar Pedro Acaldiotti De San Javier Así está Los más pequeños De la comparsa Anfitriona De estos carnavales Fuerte, fuerte, fuerte El aplauso Para Zumbaés Para Zumbaés Ahí podemos ver En su primera escuadra De bellas de mar Clase de filo Con cuerpo aplanado Formado por un disco Pentagonal Con cinco brazos Que ellas bellan Conduzón a la primera escuadra Y peñas de mar También podemos observar A los caballitos de mar Constituyen un grupo De peces marinos Pertenecientes a la familia De los peces pipa Vamos las palmas Arriba para Zumbaé Que se presenta esta noche Primer Escuadra Enclillas de mar Segunda escuadra Caballitos De mar Y la tercera escuadra Las algas Las algas Acuáticas Que con el movimiento Del agua Permite la ondulación De sus hojas Siguiendo el baile De las alas Ahí están Las tres primeras escuadras Enclillas de mar Caballitos de mar Y las algas Y que Zumbaé Tiene el afliteatro morado Tiene las manos arriba Las palmas juntas Todo el mundo apreciando el color El brillo de los más chiquitos Las ganas Todo lo que ellos pusieron En el entusiasmo Para presentarse En esta noche Zumbaé Con Barça Y franquita del club atlético Central San Javier En representación de las ostras Mia Jaspir López Reina de carnaval Ahí ha sido escuchado Frente al ampi teatro Que comienza la fiesta A ver Que lo que vamos a encontrar Hoy va a coreografía Carnaval de esta noche A Benzas Palmas Arriba 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 Otra de la escuadra Es de Molusco Marino Apreciado Apreciado Por su belleza Demostrando con colores En tonos lindas Y el esplendor De su dulzura Representando a quien Ilumina Todos los días Las estrellas Del océano atlántico Y que brilla Para todos nosotros El sol Apreciamos Están representados Por Luisina González Y Juliana Supacista Esta comparsa Cuenta con 30 Integrantes Sus coordinadoras González Marilén Y porosita Porosito Símora Y que es la comparsa De los peques Los mayonitos La comparsa Junior De Zumba El Rodrigo Pedir a la gente Que comparsa Zumba Arriba San Javier Vamos Palmas De la fiesta Comience Con Zumba Esta noche Es de fiesta Fiesta Carnaval San Javier Manos arriba Vamos Así se está representando A granitos Introducción Al imperio perdido Te enseñaré a volar Ya no hablas De amor Y si me da Tiempos Mejores Levanta Ya tu mano Que no te pasas Por lo que va a pasar Para comparsa Es un mayono Más chiquito Tienen las manos Arriba De toda la gente Apoyado A los mayicos De Ciena Palma Que nos viene El astro Perú Y de Que van a ganarse Aquí en San Javier De un espectacular De carnaval De palcho Exactamente Además chicos No solamente son nenas Hay dos nenes Ahí también Hay dos nenes Que están participando A esos dos nenes También un gran saludo Gaby Y Ale Así es como Decía Johnny Gaby y Ale Los únicos balones También fuerte El aplauso Para ellos Que están Esta noche Presentándose A ver Estamos con un sonido De carnaval Arriba vamos Se escucha la batucada Ese redoblante Ese refleje Ese ritmo característico De esta época del año Este es el carnaval Que se vive Que se siente Y aquí está Zumba X Junior Se acercan Se acercan Se acercan Se acercan Aquí al escenario Mayor al jugueta Julio Miño Se acerca Zumba X Junior Con todas sus escuadras Las estrellas de mar Los caballitos de mar Las aigas También las otras Los monstruos marinos Y por supuesto En todo su esplendor El sol Hermosas y bellísimas Fuerte el aplauso Para ellos Y ellas Que están aquí Acercándose Nos tenemos aquí En el escenario Zumba X Junior Nos quedamos Escuchando la música Nos quedamos Apreciando el baile Y que se escuche El aplauso Del público ¡Gracias! ¡Gracias! Los aplausos Renovadísimos Renovadísimos Esos aplausos Para Zumba X Junior La comparsa infantil Del grupo Atrípido Central San Javier Opar San Pitriola ¡Los más chiquitos! Fue una producción de Gigacom